El Podio presenta a Beatriz Beatriz El 7 Club a las 21 ¿Cuándo? El 3 de diciembre A partir de este momento Cuando diga ya, ya Los primeros 5 que llaman Se llevan 2 entradas Que llaman, no Que escriben al Facebook Al Facebook Los primeros Me confundo con la radio, boludo Ya estoy en las 6 de la mañana En la radio Bueno Un par de entradas Los primeros 5 que escriben al Facebook Bueno, vamos a retirar Con este reggae Qué lindo Ese saxofón puede ser Caminando vas Y das fricción con tu mano A un perro que se llama Juan En un negocio Donde vendían paraguas Porque llovían Soretes de punta Carrasco No voy a ir No voy a ir No me gustan las piletas De hadas llenas de hongos Con toda esa gente Queimada y corzos Por eso es yo Te invito al paraíso De los perros Para conocernos Te invito al paraíso Te invito al paraíso ¡Suscríbete al paraíso! 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 Seca, vos no te veáis Y cuando superviulerece Ponga la camisa Y salga a ver el sol Porque hay sol o hay nubes Y salga a pasear su perro Porque sacas a pasear su perro Como hace Nico Strymel Como hace Madonna o Maradona Que tienen un perro chiquitito Por lo tanto el popó es chiquito Mira el popó y ya se lo pone en una bolsita Como hay que hacer, cada persona tiene que juntar Tu perro, tu caca Tu perro, tu caca, no importa si es Villa Crespo Si es Palermo, Belgrano o San Isidro Es tu perro y es chiquitito Y cuando tu perro no esté más Se va a ir al paraíso de los perros Esto es el huelgue ¡Ah, esto va! ¡Que caigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!